Este es un reporte especial para los seguidores de Noticiel.mx. Nos encontramos en las instalaciones de Casa Jalisco, donde el gobernador del estado anuncia por qué se incrementaron de manera alarmante algunas incidencias delictivas. Refiere que se dio el caso de una asignación excesiva de escoltas a funcionarios que no lo requerían. Además de que también se dio un mal uso de alguna de la logística policial. Incluso no había armamento adecuado, no había aprovisionamiento de logística y se daba a veces hasta un mal uso de los recursos materiales. Pero también la parte de Procuración de Justicia, el trabajo que está haciendo el fiscal, va caminando bien para depurar, capacitar y profesionalizar a los ministerios públicos toda la campaña de concientización que vamos a desarrollar en torno al sistema de justicia penal acusatorio. Es la información generada desde Casa Jalisco. Este fue un reporte especial para los seguidores de Noticiel.mx, informó Juan Carlos Huerta Vázquez.